Tengo en la mira por ahí a una gente que está tratando de ralentizar un proceso productivo. No se sorprendan. Bastante hemos hablado con ese señorón, ese pelucón. Bueno, bastante hemos hablado con él. Ya saben, no estoy jugando carritos. Tengo que defender a este pueblo al costo que sea. Al costo que sea tenemos que defender la paz de nuestra patria. Y el derecho a la felicidad del pueblo venezolano. ¿Ustedes me van a acompañar en esta batalla? Bueno, por eso, compañeros, fíjense. Yo le he dicho, ¿cuántas veces lo he dicho? Hace una semana estábamos en la Asamblea Nacional, ¿verdad? ¿Una semana? Dos semanas.